María Ignacia Cáceres. Presente. Fernanda Ganga. Renato Manríquez. Fernando Muñoz. Presente. Perdón. Sigue. Sigue. Día Ignacio, te dejo presente. Benjamín Reyes. Sí, hola. Presente, Díaz. Colamba Sangüesa. Bastián Ceball. Presente, profesor. Ya, estimada. Ya, entonces me faltan la Colamba, la Fernanda y la Camila. Exactamente, ¿cuál? Ya, la Camila también me faltó la semana pasada. ¿La Camila? Sí. No. Ah, la semana pasada, no sé. No estaba con nosotros, pero estaba en otro grupo. No, sí estuvo, porque estaba con pelito corto, bien cortito. Sí, en nuestra clase, pero la semana pasada no se conectó a la clase de Historia y Ciencia. Ah. Entonces, si ya no se conectó ahora, ya va por la segunda semana. Ya. Buen día, chicos. Benjamín prenda la cámara. No debe apagarla en ningún momento. Bueno, ustedes saben cuáles son las normas de la clase. Tienen su cuaderno, su lápiz, todo listo para comenzar. Bien, lo primero que vamos a hacer es recordar lo que hicimos en la clase anterior. Así que abran los micrófonos para que podamos ir conversando. ¿Qué vimos en la primera clase? ¿Qué recordamos en la primera clase? Porque estamos en contenidos que ya sabemos, ¿verdad? ¿Alguien que me comente, por favor? ¿Qué vimos en la clase anterior? ¿Qué vimos en la clase anterior? ¿La recta numérica? ¿Cómo? Más claro, Fernando, por favor. La recta numérica. Ya, pero ¿la recta numérica de qué? ¿Qué contenido estamos viendo? Ya, del negativo y el positivo. Ya, ¿y qué es el negativo y el positivo? ¿Cómo se llaman? Números enteros. Muy bien, Ignacia. Se llaman los números enteros, ¿verdad? Acotación. No puede llegar a tomar el cuaderno cada 15 días de matemática. Mínimo tienen que tomarlo unas dos veces en la semana. Ustedes se conectan solo un día. Por lo tanto, tienen mucho tiempo para revisar los contenidos. Porque si vengan cada 15 días, vamos a tener dificultades porque se les va a olvidar. ¿Sí? Entonces, ya es su labor crear el hábito de estudio. Ustedes ya son octavos básicos. Ya están grandes. Eso lo pueden hacer de forma autónoma. Bien. Vimos los números enteros, ¿verdad? Como dijo Benjamín, sabemos que los números enteros comprenden, ¿verdad? Los números positivos, el cero y los números negativos. El cero los separa, ¿verdad? El cero es frontera. ¿Para qué cosas me sirven los números negativos en la vida diaria para mencionar qué cosas? ¿Para qué me sirven los números enteros? Los números negativos son como restos, por así decirlo. ¿Cómo? Los números enteros, digo, los números negativos son como restos, por así decirlo. ¿Cómo restos, dice? Ya, pero ¿restas de qué? Pero, por ejemplo, ¿cómo? ¿Restas de qué? Ese día vimos harto de ejemplos. Incluso vimos un video. ¿Para qué me sirven los números negativos? Ignacio. ¿Para nombrar qué cosas de la vida diaria? ¿La temperatura? Ya, muy bien, Renato. Excelente. ¿Cómo, Ignacio? No te entendí. ¿Para nombrar qué día? Atento, Ignacio. ¿Para qué me sirven los números negativos? Para nombrar qué cosas de la vida cotidiana. El Renato muy bien nombró la temperatura, ¿verdad? Cuando tenemos grados bajo cero. Menos uno. Y es porque hace mucho, mucho frío. ¿Qué más? ¿Para qué más me sirven los negativos? ¿Por qué yo los utilizo? ¿Por qué son importantes? Para medir las cosas. Como cuando echa algo en un frasco, pero tiene que medir las cosas. No, eso no está correcto, porque ahí sería el solo positivo. Pero, ¿qué hay bajo el cero? ¿Qué más? Ese día nombramos cosas. Cosas como qué. La temperatura. ¿Qué más? No me acuerdo. No se acuerdan porque no toman los cuadernos. Y miren. Ya, entonces dijimos que, bueno, dije junto con el Renato, que los números enteros me sirven a mí para distintas cosas de la vida cotidiana. Ya a medida que vamos creciendo, las cosas se van poniendo más complejas. Por lo tanto, los números enteros también tienen, enteros negativos también, son parte de nuestra vida, más de lo que nosotros imaginamos. ¿Ya? Aprendimos tres conceptos de los números enteros. ¿Cuáles eran? Por último, G, el cuaderno. Tres conceptos de los números enteros que era importante que quedaran muy, muy claros. Y los trabajaron en las guías también. ¿Cuáles son esos conceptos? Bastián va a apagar un poco la cámara para ver a buscar el cuaderno. Y no la aprendo. Vaya, Renato. ¿Cuáles son los conceptos que aprendimos? Bastián, revise el cuaderno. Ahí, Fernando. Absoluto. Comparación de números enteros. Ya, el valor absoluto. ¿Qué más? Comparación de números enteros. Comparación de números enteros. Inverso aditivo. Y el inverso aditivo. Entonces aprendimos, ¿verdad? El valor absoluto. El valor absoluto considera solo la distancia que tiene el número del cero. No tiene signo. Se considera un número. Ah, la distancia que tiene. Nada más, ¿cuántos pasos se mueve? No considera otra cosa. ¿Ya? El valor absoluto. Que es muy importante porque ahora vamos a aprender a hacer las adiciones y las sustracciones. Y para eso el valor absoluto es fundamental. ¿Ya? También aprendimos la comparación de enteros. Hay una regla en la comparación de enteros. ¿Cuál es? ¿Cuál es la regla para comparar enteros? Hay una condición ahí que me va a facilitar la vida. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición ahí? ¿Cuándo un número es menor a otro? ¿Dónde tiene que estar ubicado ese número menor? ¿Un número negativo? Ya, pero ¿cuándo un número es menor a otro? Sé que los negativos son menores a cero y menores a los positivos. Pero en el caso de los mismos negativos, ¿cuándo un número negativo es menor que otro negativo? ¿Cuándo se ubica en dónde? ¿A la izquierda se ubica en dónde? Muy bien. Cuando está a la izquierda del número. Todo el número que está a la izquierda del número es menor. Si yo hago la recta numérica y lo ubico y está a la izquierda, es menor. Por eso nos dimos cuenta que en el caso de los números negativos, los números que tienen mayor valor absoluto, o sea, más distancia al cero, son menores. Porque se encuentran a la izquierda. No importa el valor absoluto, puede que yo tenga menos 10 y tenga menos 3. Pero menos 10 está a la izquierda de menos 3. Por lo tanto, menos 10 va a ser menor. Porque se encuentra a la izquierda. En ese momento yo no considero el valor absoluto. ¿Está claro eso? Luego vemos, ahí estamos con la comparación. Y el inverso aditivo, que el inverso aditivo es el opuesto. ¿Verdad? El opuesto ya eres con signos. O sea, si yo tengo menos 2, su opuesto es 2. Si yo tengo 100, su opuesto es menos 100. Esos tres conceptos vimos ese día. De esos tres conceptos hicieron la guía. Y ahora vamos a continuar con la clase del día de hoy. Así que le voy a pedir harta atención. Entonces, ahí vimos los conceptos, ¿verdad? La clase anterior vimos un video. Entonces, bueno, datos importantes. Ahí fue donde ya quedamos. Cuando el número no tiene signo delante de él, este número es positivo. Asumimos que es un número positivo. ¿Ya? El 6 es 6 positivo. Y el 10 es 10 positivo. Para hacer ejercicio y todo eso, no le colocamos el valor positivo. Solo colocamos el signo al valor negativo. Ya, cuando el número es positivo, me debo correr a la derecha. Ojo con eso. Y si es negativo, me debo correr hacia la izquierda. ¿Sí? Adición de números enteros. Partimos con la adición de números enteros. La adición de números enteros es un poco compleja, ya que puedo sumar positivo con negativo. Negativo con positivo. Negativo con negativo. Positivo con positivo. ¿Sí? Tenemos cuatro formas de sumar números enteros. ¿Ya? Entonces hay que tomar mucha atención. Mucha atención. Hoy lo vamos a hacer a través de la recta numérica. La próxima clase lo vamos a hacer ya de forma simbólica. Y en la siguiente ya vamos a tener nuestra primera prueba. ¿Ya? Veamos el ejemplo, el primer ejemplo. Como les dije en esta primera instancia, vamos a utilizar la recta numérica para resolver adición de números enteros. El primer ejemplo dice 4 más 3. Sabemos que el 4 más 3, ambos son números positivos. Ustedes de pequeños que suman números positivos. Siempre que yo sumo un número positivo o adiciono un número positivo, como decía la diapositiva anterior, me debo correr hacia la... ¿Hacia dónde? Derecha. Hacia la derecha. Me debo correr y debo caminar hacia la derecha. Y si voy a adicionar un número negativo, hacia la izquierda. En este caso, el primer ejemplo es 4 más 3. El primer paso es ubicar en la recta numérica el número 4, el primer número. Entonces, ubicamos el número 4 en la recta numérica y como me dice que estoy sumando un número positivo, voy a correrlo hacia la derecha. Entonces, llegamos a 7. 4, 5, 6, 7. Y el resultado es 7 positivo. Anote eso rápidamente, por favor. ¿Por qué es más fácil lo que acabamos de ver? Porque sabemos y siempre hemos trabajado con números positivos. Entonces, cuando hay una adición de números enteros positivos, sabemos que vamos a avanzar hacia la derecha y vamos a aumentar. ¿Ya? Eso tiene que quedar muy claro. Pero distinto es si fuésemos a adicionar un número negativo, porque siempre va a avanzar hacia la izquierda. ¿Ya? Chicos, esto tiene que quedar muy claro. Por favor, ¿por qué? Porque los números enteros ya van a ser sus compañeros siempre en matemática. De aquí a la universidad. Ya no van a trabajar solo con los positivos. De ahora en adelante ya empiezan a trabajar con los enteros en toda su expresión. Tanto en fracciones, números decimales. Siempre van a aparecer los enteros. Siempre, siempre, siempre. Por lo tanto, es muy importante que estos conceptos básicos usted los memorice al 100%. Lo haga parte de usted. Para que así no tenga dificultad en un futuro. ¿Ya? Entendiendo esto, ya vamos a poder avanzar en cualquier otra cosa. ¿Sí? Ya, ¿puedo cambiar? Me falta la recta, Miriam. Ya, apure, apure. Veo a la María Ignacia a escribir. Igual estoy en la recta. Ya. Terminé, profesora. Ya, la María Ignacia terminó. Bien. Vamos, vamos, por favor, avanzando. Vamos, vamos, por favor, avanzando. Vamos, vamos, por favor. Vamos, vamos, avanzando, avanzando. Listo. Continuamos. Ejemplo 2. Ahora, ¿qué es lo que estáis viendo? Suma de qué? ¿Qué hay ahí? Negativo. Ya, bien. Hay un negativo y un positivo. Entonces, aquí ya estamos, ¿no es cierto? Cuando sumamos un negativo y un positivo. Pero miren, aquí el negativo está primero. Por lo tanto, cuando sumamos un número negativo con uno positivo, ubicamos primero el menos 6. Entonces, yo ubico en la recta el menos 6. En este caso, avanzamos 5 espacios hacia la derecha. ¿Por qué avanzo 5 espacios hacia la derecha? ¿Por qué voy a avanzar 5 espacios hacia la derecha? Porque es positivo. Muy bien, Renato. Porque es positivo. Porque es positivo. Recuerden, siempre que voy a sumar a un número, sea negativo o sea positivo, un número positivo, voy a avanzar hacia la derecha. Si el número es negativo, en este caso, también va hacia la derecha. Pero si estoy sumándole a un número, un número negativo, si en este caso el menos 5 hubiese sido negativo, hubiese tenido que avanzar hacia la izquierda. Ya, vamos escribiendo el ejemplo rápidamente. Si vemos ahí el menos 6, avanzo los 5 hacia la derecha, me va a dar menos 1. Ya, esto, ahora estamos con la recta numérica, pero después usted lo tiene que hacer de forma muy mental. Ya, siempre recordando estos pasos que he ido reiterando en todos estos momentos. Siempre que sumo un número positivo, avanzo hacia la derecha. Si sumo un número negativo, avanzo hacia la izquierda. Teniendo ese concepto claro, no debiésemos tener dificultades para hacer adiciones. ¿Ya? Gracias. 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 vamos, ¿cuánto falta? Ya, vamos Ya terminé ¿Cuánto falta? Terminé, tía Perfecto Ya, el día lunes 5 de abril ustedes tienen que llevar el cuaderno para que yo lo pueda revisar y ponerle nota ¿Listo, tío? ¿Ah? ¿Listo? ¿Listo? ¿Cómo? ¿Listo? ¿Listo o no? Ya terminé Ya terminé Ya terminé Vamos a cambiar ¿Hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿Consulta? ¿O vamos bien? ¿O vamos más o menos? ¿Estamos claros? Ya, gracias a los que me respondieron. Seguimos. Listo, vamos con el tercer ejemplo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí estoy sumando dos números negativos. ¿Sí? Estamos sumando dos negativos. Por lo tanto, en este caso, como los dos números son negativos, debo ubicar primero el menos cuatro, que es el primer número, y luego correr dos espacios hacia la izquierda, ya que el número es negativo. ¿Sí? En este caso tenemos el menos cuatro, ubicamos la recta en el menos cuatro, que es el primer número, y como tengo que sumarle menos dos, retrocedo, o me voy hacia la izquierda, los dos espacios. Por lo tanto, el ejemplo y el resultado de este ejemplo es menos seis. Si lo viéramos de forma simbólica, voy a aprovechar de decir al tiro, sumamos solo los valores absolutos. En este cuatro, en este caso, es cuatro más dos. Si solo sumo valores absolutos. Cuatro más dos son seis, y mantengo el signo, porque ambos son negativos. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no, chiquillo? ¿Sí? Sí, profesora, sí. Y ya, rapidito copiando el ejemplo. Para que alcancemos a hacer unos ejercicios. Entonces, en el cuarto ejemplo, tenemos menos cinco más seis. En este caso, tenemos el número negativo primero, por lo tanto, lo ubico en la recta numérica. Luego, debo correr los espacios que corresponden al segundo número. En este caso, como es un seis positivo, voy a correrme seis espacios hacia la derecha. En este caso, el resultado de esta adición, la suma sería, es uno. ¿Verdad? Entonces, como ya última vez, voy a volver a reiterar que, si voy a sumar a un número, sea positivo o negativo, un número positivo, avanzo hacia la derecha. Si voy a sumar a un número, sea negativo o positivo, un número negativo, avanzo hacia la izquierda. Recuerden avisarme cuando termina. Gracias. 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 ¿Ya, Fernandita? ¿Cambia entonces? Me falta el Renato, la Colomba y el Ignacio. Sí, yo me faltan los números, pues yo. Sí, yo ya terminé. Colomba, ¿tú terminaste? Sí. ¿Renato, te falta? Sí, me falta lo de abajo. ¿Te apures? Me faltan ellos dos, tía Karina. Renato. Gracias. Termina, Díaz. Ya, Ignacio. Listo, tía. Ya, tía, avance. Ya. Entonces, vamos a cargar este videíto. ¿Ven la pantalla de YouTube que se está cargando? No. ¿No? No. Todavía, ¿no? Esperemos un poquito. Esperemos un poquito. Esperemos un poquito. Esperemos un poquito. 5 más menos 4. Entonces usted ponga ahí en su caderno ejercicios. 5 más menos 4. ¿Ya? Vamos a ir todos juntos. ¿Tienes que seco la recta numérica? ¿Tienes que seco la recta numérica? ¿Tienes que seco la recta numérica? 7 más... 7 más... 7. Voy a compartir... ¿Tienes que seco la recta numérica? Es que ellos ocupan reglas, ellos ocupan los cuadritos de cuadernos. ¿Cierto? Ya. Ya. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Seguro que acabamos de aprender? La recta numérica. Ya. Hago la recta numérica. ¿Pero a quién ubico primero? ¿A qué número? Al primero, al 5. Ya. Entonces, hago la recta numérica y el primero número que tengo que ubicar es al 5. Entonces, hago mi recta numérica y al primer número que voy a ubicar, como lo acabamos de decir, es al 5. Porque es el primer número que voy a sumar. Ah, sí. ¿Verdad? ¿Ves la pantalla? ¿Sí? ¿Qué hago ahora? ¿Qué debo hacer ahora? ¿Avanzar o retroceder? Si estoy sumando menos 4. Retroceder. Porque es menos 4. Retroceder, ¿verdad? Porque es menos 4. Entonces, voy a retroceder. 1, 2, 3, 4. Y mi resultado, entonces, esto va a ser igual a 1. Porque llegué al 1. Eso. Suba el aro de luz. Ahí, perfecto. Mira el resultado. ¿Está claro esto ahí? Sí, ya. Ya, perfecto. ¿Me avisan cuando están listos? yo no alcanzo a notar los otros los bábos o los chiquillos lo alcanzaron a casa si yo alcancé a notar esta profesora estoy esperando estoy lista yo también me falta el Ignacio Ignacio me falta Ignacio más rápido ha quedado todo el tiempo atrás facilito ya puedo cambiar ay espérese que mira mira espérenme ya no todavía no igual está aplicando color pues ya estaba con color está bien ya ya vamos al siguiente que es menos 4 más menos 1 vamos al siguiente que es menos 4 más menos 1 ¿qué número el que ubico primero? el menos 4 muy bien el menos 4 el que ubico primero ya estamos solo en adición ¿verdad? sí solo en adición entonces entonces el primer número que ubico es el menos 4 ¿lo hicieron ustedes en su recta? sí si estoy sumando menos 1 ¿retrocedo o avanzo? retrocedo ¿me muevo hacia la izquierda o me muevo hacia la derecha? hacia la izquierda me muevo hacia la izquierda por lo tanto ¿cuál va a ser mi resultado? menos 5 mi resultado va a ser menos 5 ojo no le estoy haciendo la clase solo al Bastián así que el resto también tiene que responderme Ignacio concéntrate ¿qué? lo hiciste bueno esperé que yo muestre la pizarra si usted tiene que ser solito listo tío ¿no tienen igual que el mío? sí 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 yo no hice tanto número para el otro lado ¿el relato está listo? ya ya aparentemente falta el puro el relato yo terminé ya perfecto vamos con el siguiente vamos con el siguiente el siguiente dice el siguiente es 7 más menos 2 sí el siguiente es 7 más menos 2 lo hacen ustedes y comprobamos con mi pizarra empieza a hacerlo al tiro 7 más menos 2 entonces Entonces, Benjamín, ¿qué número ubico primero en la recta numérica? El 7, tía. Bien. Y si estoy sumando menos 2, ¿voy a avanzar o voy a retroceder? Voy a avanzar. Estoy sumando menos 2. Ah, no, retroceder. Retroceder, ¿verdad? Hacia la izquierda. Entonces, ¿cuál es el resultado de esa suma? Menos 2. El resultado de eso es 5. Es 5. La Fernanda entendió, tía. La Fernanda entendió. Ya, perfecto. Ahí. ¿La tienen igual que yo? Los que no, corrigen. Renato, ¿terminaste? Sí, tía. Terminé, tía. Bastián terminó. Sí, ya terminé. Ya, tía. Ya. El siguiente, 5 más menos 7. Lo va haciendo usted solito y comprobamos con mi pizarra, ¿ya? Solito, solita y comprobamos con mi pizarra. Oiga, tía, a mí nunca me lo hacían con recta. ¿Y lo encuentro tan fácil así? Sí, pues así es fácil. Sí, pero es más complejo porque en este caso lo que prima es el valor absoluto. Tía, ¿cuál era la suma? La suma era 5 más menos 7. 5 más menos 7. A ver, voy a ver. Ya. María Ignacia, ¿a qué número ubico primero? El 5. Bien. ¿Y qué hago? ¿Avanzo 7 o retrocedo 7? Retrocedo 7. Muy bien. ¿Cuál es el resultado ahí? María Ignacia. ¿Uno? No, retroceda bien. Yo ya lo tengo listo, profesor. Igual que. ¿Qué resultado le dio Fernando? Para mí. Para esto vamos a saludarlo. Tiene medio menos 2. Menos 2. Bien. Entonces, ahí. Bien. Bien. Ahí, ¿estamos bien? Sí, por favor. Renato, Colomba. Fernanda, ¿está bien? Bien. Ya, bien, Fernanda. El granja está bien también. Listo, miren. Si lo hiciera sin recta numérica, lo que debo hacer, como tengo un positivo y un negativo, es restar los valores absolutos. Porque nunca voy a poder sumar un número negativo con uno positivo. Nunca. Nunca. Por lo tanto, en lo que hago el resto de los valores absolutos, digo, 7 menos 7, perdón, como el valor absoluto es sin signo, 7 menos 5 son 2. Y mantengo el signo del mayor. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Pero para que ya se vayan haciendo una idea. Cuando tengo un negativo con un positivo, nunca, pero nunca de los nunca se suma. Porque no puedo sumarle un negativo en positivo. Imposible es como si yo tuviera un sueldo y le sumara mi deuda. No se puede. ¿Verdad? Inevitablemente la resto. Por lo tanto, saco los signos. Tengo el 7 y el 5. Los restos. 7 menos 5 son 2. ¿Cuál es mayor? ¿Quién tiene mayor valor absoluto? El 7. Tiene mayor distancia al 0. Por lo tanto, ese es el signo que debo colocarle al resultado. Por lo tanto, por eso es menos 2. Si lo comprueba a través de la recta, como sé que tengo que retroceder, llego también a menos 2. ¿Quedó claro ahí? ¿Sí? Ya. La próxima clase vamos a profundizar un poco. Ya, un abrazo, chiquillos. Terminamos la clase del día de hoy. Pregunta, profesora, en la gimnasia. ¿Cómo, hijo? Porque faltaron algunas. Sí, pero ya nos pasamos de la hora. Pero a la tarde van a ejercitar en la guía. Así que no se preocupen. Ya es que donde hicimos el llamadito de atención ahí. Chiquillos, todos los consejos que yo les doy es porque yo quiero que ustedes sean buenos. Por lo tanto, espero que la próxima clase esté todo muy clarito para que avancemos bien con lo que sigue. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Con eso? Bien. Un abrazo enorme, muy muy grande. Un besito. Los quiero mucho, las quiero mucho. Ustedes saben, son mi curso adorado de mi corazón. Gracias, tía. Ah, yo pensé que me lo decías a mí. Sí, también, pues, amiga. Así que, un abrazo grande a todos. Que estén muy bien. A la tarde se conectan con la tía Katy a las tres y media. Chau. De mi casa, sí, porque aquí en mi casa. Chau. Chau.